Yo estoy a un buen amigo mío, que te lo encuentro súper linda y se consuela conmigo Y salvo a un barrio rolando, igual que siempre al niño Y salvo a un barrio rolando, igual que sí por un niño Dime, dime, quiero ser, quiero ser, quiero ser Dime, dime, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser Dime, dime, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser, quiero ser Las llamas de la boca del cuerpo y todo siempre Que el alma se me escapa desde hace toda mi vida Como el amanecer y tu brillanza viene a la patrullada Quiero beber de tu boca, de tu soledad, de tu soledad Y yo me invitaré en el barco, quiero ser tu primavera Llegará cualquier viento y tu brillo al amanecer Y a veros, tú para mí, derrama tu corazón Quiero jugar el amor, con la lluvia en la hora de ti Tú para mí, quiero sentir el sabor, con su sol para mí Y en una llena lluvia de alegría de vivir Y en una lluvia de alegría, con su soledad Y en una lluvia de alegría, con su soledad Y en una lluvia de alegría, con su soledad Y en una lluvia de alegría, con su soledad Y en una lluvia de alegría, con su soledad Y en una lluvia de alegría, con su soledad Y en una lluvia de alegría, con su soledad y por la que antes de convenderme ya no me sirve de tus palabras malas. No sientes nada de cuando dices, prometes mucho, siempre te amas Por lo que estás de competente, yo no me pido de tus palabras No meter un cañón al contigo, desde este medio para mi padre Tú sabes bien que cuando yo digo, no son mentiras, que son mentales malas Mala, malita, mala, mala, es tu condición malo Mala, malito, malo, malo, es tu corazón malo Mala, malita, mala, mala, es tu condición malo Mala, malito, malo, malo, es tu corazón